no te estoy hablando con mesa y mi mitro para que la música no la música y el canal o nadie está en eso entonces así y ubico bien cuando me pade muchachos la tiba me trae botellazos y por la tiba es una tiguedona pero ya se había quitado la cadena ya cuando voy saliendo que quiero yo creo que la tiba se va a quedar tranquila saludo mi gente y bienvenido como siempre aquí a guilletv dándole la gracia a dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día mi gente esperemos que estén todo bien donde quiera que se encuentren y un saludo para todos y le damos la gracia porque el apoyo siempre de cada día esperemos que estén todo bien bueno mi gente hoy venimos con una historia picante venimos con una leyenda de la calle yo sé que muchos ya lo conocen pero se lo vamos a presentar aquí en guilletv porque aquí todavía él no había contado su historia pero hoy no hoy no la tiene y no la va a contar así que mi gente presten atención y esperemos que les guste el vídeo y se suscriban al canal que no te suscritos de like y activen la campanita mi gente yo que eso no le cuesta un peso así que ya ustedes saben vamos allá hoy aquí estamos con miguel o así que presten atención mi gente que es una leyenda viva de la calle miguel aunque lo que o mi hermano estamos bien ayudándote aquí en tu canal porque que tú cuando veo gente como tu muchacho joven que quita para adelante yo como antiguo en el servicio lo ayudo porque una mano lava en la otra recuerden bueno miguel ya que estamos aquí yo quiero que tú le cuentes este público como tú ha contado ya en varias entrevistas como lo dije hace un momento que en el vídeo anterior una persona que me habló de ti que estuvieron junto ayer en la cárcel entonces yo quiero que tú nos cuentes de tu inicio en la calle como tú empezaste la calle que fue que te llevó a ti a coger la calle tú como tú te criaste y esa cosa vamos a comenzar por ahí bueno a mí me llevó a la calle la necesidad porque mi mamá era una mujer que fui abandonado por mi padre yo con 11 años mi mamá lavando y planchando con siete hijos imagínate no tuve educación nunca yo empecé la faena limpiando zapatos cuando los zapatos eran a dos cheles limpia limpia después me puse a la vaca un día inventé coge para la capital baño de muchacho de dónde viene miguelón bueno miguelón viene porque mi nombre verdadero de miguelito yo tenía un amigo mío el difunto bonyé que nos criamos juntos entonces como yo fui creciendo ya yo a los 15 14 ya yo era alto y me dice el un día mira ya no te llamas miguelito no tú te llamas miguelón ahora porque porque está más grande y de ahí surge miguelón y de ahí viene el miguelón ok vamos a seguir con el estábano hago así para y sigo en una voy para la capital porque yo digo que la capital la limpia de botas y zapatos de la cual estaba en la capital estaba dos cheles cuando yo limpia botas y en la capital estaban cuatro cheles y cinco y eso un millón antes estoy hablando de cheles me inventé coger para la capital donde el primero guayé fue en la lotería ahí me puse a limpiar zapatos a cuatro cheles a dos como me den porque primera vez que estoy aquí en la capital entonces yo cogía para acá porque aquí pagaban más a la limpiada que en sanguí todo es un campo y me fui familiarizando con limpia botica de aquí de la capital de la 42 yo vengo de sanguí todo buscando una vida mejor aquí en la capital porque me pagaban la limpa para cuatro cheles y siempre limpia botica y de la 42 de lo menos de todo lo bajo y yo cada vez que me iba que venía un día me dice uno de ellos uno limpia botica de aquí de la 42 como con 3 o 14 codillo medio limpia botas juntos y hasta bigoteando y me dice miguelito pero donde queda aquí a la de mi madre y dormimos todos el suelo me quedé al otro día yo asustado para mi casa me están esperando con una bala de tamarindo envuelta como en 15 no porque me fui fuera de la calle yo con 12 años yo nunca acostumbré a eso yo me iba a limpiar zapatos pero volvía el hermano mío más viejo un viacho cuando tengo que me recibe con dos juguetas con esa bala de tamarindo que se me salen los míos un viacho despegué cogí para acá para la capital y me quedé muchacho duré dos años sin a mi casa y cuando tú cogiste para acá tú cogiste para acá pero tu familia no sabía que tú estaba aquí en la capital limpiando zapatos no me porque que no oye buscando aventura de muchachos una limpia de zapatos en el tiempo que yo te he hablado ya tú me explicaste ya tú me explicaste ese caso sino que tú 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 no me explicaste si tu familia lo sabía o no tu mente que tú saliste así mi familia no sabían nada para mi mamá yo seguía en Sanctoval limpiando zapatos porque esto de la capital fue una aventura mía si una aventura así de muchacho para mí me quedé aquí me quedé que ya yo fui creciendo ya al año y pico yo ya no se limpia bota ya no limpia bota no yo soy mantequilla ahora tú sabes lo que es mantequilla pero como así o quien le choca a los carteristas para que le saquen la cartera a la gente eso se llama mantequilla yo con 16 años y quien te enseñó ese trabajo uno lo aprende mismo en la calle toda la cuarenta y una escuela y en ese tiempo era más desorden ahora está más ordenada yo aprendí eso se llama mantequilla eso se llama mantequilla cuando usted anda con carteritas que usted que choca y aquel que la saca usted mantequilla lo que era yo me fui puliendo me fui puliendo me fui puliendo también sí porque que el que anda con cojo al año cogea o al rato aprendí a cartería muchacho ya yo tengo 16 17 ya yo estoy dado el diablo ya yo soy que ando con mantequilla si yo tenía mi mantequilla porque que yo tenía necesidad de dinero porque yo no contaba con nadie nada más que conmigo pero qué tiempo te duró como mantequilla como usted dice cuatro meses porque aprendí rápido aprendió rápido aprendí rápido fui un buen alumno aquí porque qué buen alumno porque que hay material que tiene miedo me te rodeo yo lo metía y sin tener que embrujarme con la víctima me embrujaba yo cuando la mantequilla porque me porque el carterista no es que es un mago que tú hace más que no mentira lo que influye el valor que usted tenga para meter la mano en los bolsillos a una gente que no es la suya eso es lo que influye el carterista entonces yo un tipo guapo yo de menor era guapo yo te sacaba y te empantaba mentira yo te trallaba y te daba un golpe y me iba si yo estaba violento porque que vengo subiendo con hambre dinero vengo subiendo con hambre dinero y en la cuarenta y lo que sea delincuencia de mantequilla pase a carterista entonces ya como que no me encontraba bien carteriando me metí a ese batador de cadena ándale añe a por eso yo era a la calle era full manito hoy no tengo 16 para 17 en la cuarenta y dos sin tener quien me aconseje nada más con cosas delincuentes venga acá Miguelón y lo estudio usted no estudió ni nada manito nunca tuve break para estudiar oye porque mi mamá se iba a las seis de la mañana porque mi mamá le lavaba y le planchaba a los guardias no dejaba a mí y a mis seis hermanos ahí solo no cocinaba un yuca, un paguete o cualquier cosa y se iba regresaba a las cinco y pico a las seis de la tarde como estudia uno solo así no había forma entonces no había forma manito no había como ese dominio no había quien me aconseje no había quien nada por eso porque llegué a ser un delincuentazo ok 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 ya siga me contando de carterita pasó a arrebatar cadena si tú sabes que en antes se arrebataba cadena a piernas llegó a piernas corriendo ahora no hay un motor ahí y se mandan antes no había motores así que el que tenía un motor antes era rico entonces yo me detaqué más en la cartería en la arrebatada de cadena porque yo tenía valor yo me metí al medio del parque aquí está fuera cualquiera un día tuyo o un domingo en el parque que está frente al presidente como llamas el parque ahí al otro presidente que está en la dual de arriba que hay un parque ahí que va mucho ni en la pero el que tiene a pedro olivio y va mucho ni yo veo esta llama que se desmonta de un de una guaguita para y entra para el parque ella y dos amiguitas más con un cordoncito bonito bonito sin comida digo yo al amiguito mío queda que me manejaba porque yo tenía mi chofer porque el trabajo verdadero lo hace el que la va a debatar que tiene que meterte donde ella vaya y me dice el miguelo y que miguelito y tú tienes valor para quitar mi vida entonces yo dije que me la tengo más valor de la cuenta fui se la quita yo mismo cuando me mandé ya tú sabes empleo para y el motorista mío como que está el parque verdad él estaba como aquella caseta blanca esperándome porque no podía entrar al parque no no podía entrar y un motor en ante nuestro mundo pero tenía un motorcito 50 y los chiquitos ahí y eso era preparado para robar cuando ella se hacía la tipa ay muchacho me cayeron atrás anda al diablo me cayeron atrás esa gente suerte yo estaba jovencito y yo brincaba cuatro párelo en línea claro yo estaba joven 16 17 soy un niño brincando y corriendo el amigo mío no pudo recogerme no porque es una multitud muy grande cuando había una cosa apretada me pegó y me dejó hay muchachos tuve que brincar mira y salí por allá atrás encontré a un lado en un parque de cinco nosotros nos poníamos antes y pasó me salvé mira gata me salvé muchachos porque antes el que quería levantar cadena no es que se mueve eso se veía ante ante la pierna porque no había tanto motor el que tiene un motor antes era rico ahora no lo que tiene un motor y me di el número uno levantando cadena porque yo tenía valor sería el número uno miguelo el número uno porque los compañeros me decían vale me quita la tuya hay que mucha gente y me paraba yo y una vez me metí a mano si todo queda salir conmigo porque era que conmigo tido seguro claro claro día y me metí atracador voy a y en esa quitadera de cadena cuál fue el peor susto que no te lleva todo imagino yo te llevaste unos unos sueltos su suerte habla hablan un poquito de eso aquí al público señores ustedes saben que en anden en los tiempos míos le estoy hablando de 35 años 30 atrás estaba la cosa virgen en el que teníamos todo antes de la rica antes a la cualquiera que me viene tiene 10 motores 15 entonces la mayoría de veces que yo rebaté cadena tenía que meterme como a 100 o 200 metros a atrás a la víctima para poder lograrla en el medio yo era tan fuerte que yo traje una tipa fue a tracar me le senté así con cadenón viene gente así la mesa yo con cuchillito y le mira tú te voy a dar la otra vez y también dice la tipa no yo me acuerdo qué pasó y mira la sevillana yo mira quítate la cadena tú misma tú misma quítatela la tipa cagada esa sí país se la quitó tenga un anillito como de graduación chiquito es quítate el anillo también dame la cartera no quítate mi documento en ese tiempo ella tenía como 14 15 pesos en peso y una de 5 que la cuarto en este tiempo 40 años atrás se acuerda a qué hora tú te acuerdas que tú yo me acuerdo cuando tenía siete años mi madre antes que yo me acuerdo de la lucha que yo cogí que estaba de 35 años atrás para la tipa pero te estoy hablando con mesa y mi mito para que la música no la música y el canal o nadie está en eso entonces así y ubicó bien cuando me parece mucha gente para botellazos sí porque la tía de una tía y cuando voy saliendo que quiero que yo creo que se va a quedar tranquila tranquilo que preso la mente la botella y no tiene una tía de una y según una de dos me tracó no me dio tiempo a por ejemplo me agarran dos puertes y medien coño como el cubo el agua y yo yo por dímele ha hecho mediana está taquito me llamaba al cuartel top partido al cuartel porque yo tenía valor yo hacía cosas que ningún compañero mío la fía al otro día me sometieron para la justicia en ese tiempo me metió por siñas 535 pagamos por mí tú pertenece a una banda lado yo pensé a la banda de la 42 porque que en la 42 en el tiempo que te estoy hablando era sangre y fuego no había ese control que haya una 42 porque la continuaba tanto controlan continuó de entrar cualquier tío y nosotros ya no es otra cosa la 42 para que sepa sigue ese fue esa fue la esa fue la peor experiencia que tú tuviste arrebatando cadenas o fuera por la experiencia a mí porque tú no ha sido delincuente cuando la multitud agarra yo estaba lo que ya por la policía llegue a hoy no me están dando palo y pedra y de todo y trompa a la dorazo y no hay que llamar uno de cuarto entonces la visión que dio la tipa lo que me tiene la casa me están a trompar y no veis entonces después tuvieron que pagar 75 para poder soltar soltar 500 pesos con 75 lo que era antes acuérdate de la multa de antes y porque antes no había tanto apartamento como ahora la policía nada más tenía robo y uniforma no había ni que describir ni que dirección a ganar de eso antes y entonces de ahí para allá ya que ya que tú me dijiste que dejaste de rebatar cadena y te dedicaste a tracas para hacer mucho susto atracando un día me le tiro yo a un señor mayor que viene subiendo de la cova para arriba lo veo un señor con la camisa mangalar un patrón de cálculo y así lo vi como tan guasón yo tengo un compañero yo tenía un compañero que decía un búbulo si era 42 que se llama amiguita de la bota guapísimo ese tipo lo matan yo lo tengo en gloria búbulo de la 42 y me hizo lo miguelo pero allá había una víctima una escalones que llegan como de aquí al cielo tú sabes esos sitios locales son de mil piezas y digo yo coño si se ve con palomo y se ve que mercaderos el asalto de quien lo diera digo yo de que venga me lo voy a tirar arriba y de un cañón y le quitamos todo está bien el hombre subiendo cuando me le tiré al 38 no entró a tiro a los dos a los dos no entró a tiro suerte como que no quería como porque porque es un hombre que son de la gente que anda armado para defender a nadie y si yo no iba a querer matar no mata a los dos pero cuando yo no pasaba de él estábando como de aquí a ese proyecto cerca cuando se me hizo así que era un 38 pam pam eso yo solté el cuchillo solté fue para arriba es porque a veces uno estaría a la calle y cualquier una vez en la calle vamos a tirándole sin saber cómo de ese tipo de arma o sin saber quién es ese tipo para lo media de uno porque la edad de uno en ese tiempo para lo medida quitársela cualquiera como de lugar ha dado claro mismo es una edad que tú no respeta tú no respeta marca y yo yo no respetaba mal porque yo tenía un código y la 42 que eso no cogía corto un diacho que sepa que pasó y qué pasó después 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 de esos tiros que ese hombre que ese hombre le tiró a ustedes o sea tiró tiró para arriba para asustarlo qué pasó de ahí para allá bueno de ahí para allá aún no siguen lo mismo mismo porque era que si uno no robaba no comía y un chamaquito que fui subiendo con 200 cuerpos enamorados de mí y chamaquito joven fuerte con valor me tiene tengo que estar en la vida del robo obligado porque no se hace otra cosa no se hace otra cosa no no sé tú me entiendes entonces en la vida que estoy en el ambiente que esto era 42 tengo que estar manejando chele tengo que estar manejando chele cuando cuando yo conseguía 50 pesos mira hay mi madre yo lo cambiaba en papeles de a peso de antes y de a 5 una roja y lo doblaba así yo era rico con 50 pesos cambio pero en ese tiempo yo tenía que tener robo obligado tenía que estar en el fogueo porque no dependía de nadie dependiera de mi robo de mi cosa imagínate después de los atracos ustedes ya se quedó ahí en los atracos no eligió otro otro tipo de delito no no hay otro tipo de delito porque que estoy en el ambiente caliente en el ambiente que si no se va a tocar ni se va a tocar ni hago nada no voy a sobrevivir porque en esa área nadie está no le nadie así si me mantuve unos cuantos años en ese ámbito y después me metí a chulo porque yo fui subiendo 17 18 y 9 20 un chamaquito joven alto aparente siempre andar bien cambiado le daban para mí a los cuerdos si daban para mí en esa trascadera miguel o ya tú me dijiste de unos tiros que tiraron que fue para arriba y que no fue no fue que te lo tiraron a ti ni a tu compañero de ahí para allá me dice que existe atracando cuál es otro suto tú llevas en ese en esa en esa carrera de delinquir como atracador tú sabes que ya en la edad de 20 21 ya yo aspiraba a pitoli vaya pero entonces no tenía la fuerza ni tenía los contratos para pitola miguel en ese tiempo tampoco no era todo el mundo que tenía un arma de fuego que sonaba con un arma de fuego en ese tiempo venían del palacio de la policía un departamento que el equipo y lo buscaba trabajo lo mataba en ese tiempo pero entonces yo era tan fresco que yo me enganchaba una pistola de bolita sí y por arriba del pollo que se ve la prometo al majo y ahí me siento antes con una pistola de juguetes de bolita ya estoy saliendo solo va de vuelta para me retiro a una tipa y me fui salí bien y ahí tenía pistola de juguetes con una pistola de juguetes hablando pero que y yo le echaba cemento ahí para que pese dice como la otra trato y salí bien en una veo a un tipo que viene caminando ahí haciendo ejercicio con kimono y un par y como un batón 2 pero tenía una tremenda pistola o yo así papá él me dio las intenciones tipo la trata de mí corriendo como equivano me y yo buscándolo porque vamos a chocar así mira adiós quise jalar la pistola mía de juguetes mientras que cada que se mueve y nos cañonamos los dos así mira que se mueve lo de encañonado digo bueno que en que yo estoy metido yo estaba en el juguete entonces nunca dejo que me la vea fija y le hago así cuidado y usted le digo yo me dice yo soy un teniente de la policía me dice él yo soy militar también comandante yo también soy militar yo soy sargento de la policía yo lo que hice fue cuidarme y me fui alejando y me le fui a un teniente cayó nadie conmigo se me salen los míos a mí me bajaron una pistola yo como comida manera con una pistola juguete pero nunca deje que la vea porque son militares conocen que ha hecho yo se pide así mirar yo diablo que me le salvé muchacho más nunca se le atracó un pitolo juguete más nunca más nunca muchacho y después de ahí para allá cuál es que usted eligió para trascar los cuchillos o pitola de verdad no porque yo después de ahí me metía chulo me metía una pregunta miguelón eso eso atraco que usted hacía y todo eso usted lo así en el mismo barrio en el mismo barrio no porque yo voy a para acá para el parque en otro presidente cogía para el parque enriquillo que en el tiempo no estaba tan moderno como ahora sin luz y buscaba sitios estratégicos no estaban tan lejos pero no estaban tan lejos pero no en el barrio porque hay que estoy ahí que me estoy aguadeciendo no puede hacer cosas y me matan los tigres y si usted se quedó viviendo allá entonces en el capotillo si me radique allá como a los 7 8 años me calenté aquí que agarré una tipa y le di unos golpes y me calenté y cogí para acá miguelón bueno qué delito de lo que usted cometió fue que lo llevó a la cárcel bueno todo porque yo no estaba una sola vez yo estaba por robo y por vendedor más de 100 veces cada dos pero cuál fue su primer su su primera calza mi primera cárcel siendo carterista cuando me sometieron que para el 575 pesos no fue robando cadena esto rebatando cadena fue carteriano que yo pague 575 entonces la multa de robo y niña se pagaba eso era por eso que tú caigan si no hay muerte niña tú pagaba 575 por lo que sea está bien habla habla háblame de la de la de la cárcel el tiempo cuál fue su primera su primera cárcel su primera cárcel que donde fue allá en san cristóbal en san cristóbal tal vez aquí la control a vos te fue control allí en san cristóbal también y también fue control pero ahí fue que usted cometió un gran o fue lo mismo de la cal de la cartera no yo también me ha agarrado unos cuantos gramos y en ese tiempo es que que haya por lo que lo catalogaron como lo catalogaron como un criminal no te guste con el hijo de yolanda que el vecino que no se hunde conmigo nadie porque que ella ya yo estoy sonando y la policía y ya tú sabes mejor cogí como ocho meses ocho meses en la estadía y me fui puliendo fui puliendo me fui puliendo hace yo tenía unos cuantos amiguitos allá a 30 años a 20 actual de toda cárcel en san cristóbal en san cristóbal en la cárcel vieja de san cristóbal ocho meses manito que yo caí como 100 veces ya te estoy hablando de la primera estadía mía la primera que tú me dijiste ahí por ahí ahí en esa primera todavía no 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 fue control porque nada más duró ocho meses ocho meses pero fui le fui cogiendo el gustico porque entonces yo era aspirante a ya que chan y a burlí y cuando yo salía de esos sí y me di muy fuerte me di fuerte entonces los amiguitos míos no pelean conmigo ninguno porque había seguido el de burlí y de ya que chan y yo me di duro con machete y cuchillo me di un fuerte 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 entonces en la cárcel tú te deriva es el pistolero más grande y si no se va a perder una mierda cárcel tú lo sabes que así entonces yo me está que en la cárcel porque la cuchillera para pelear conmigo la casa porque cada metro y cuatro y la rabia el hombre el temido miguel o sea va contando después que usted salió que duró los ocho meses siga me siga me contando qué pasó de ahí para allá me llama un amigo mío de la cárcel lo llamo yo de un maquito a un teléfono público porque la cárcel había teléfono público de esos que se levantaban y el que tenía un maquito en la calle era un tigre y yo siempre tenía un maquito porque yo pensé como quiera y me dice miguelo necesitamos que tú vengas para acá preso yo creo yo como fue tu hijito si me quedaron para el control ahora que hay mucha búsqueda hoy señores pues yo no le hice así mismo yo le hice así mismo así mismo lo hice hice un lío para caer preso tipo de leo hizo miguelo en ese entonces hoy yo fui a pica pollo rey que estaba ahí en la avenida libertad hice una cuenta y como de siete ocho pesos en ese tiempo pica pollo y estrellé la mesa con todo llamar a la policía y me llevan preso llegar para 535 y no lo pagué para mando para allá llegando allá y no ve lo para mí me están dando la puerta un diario para meditar entre para ellos hay una puerta me pasaron un machete de cuchillo y un portero de armoniaco esos panas tuyos te deseaban allá te deseaban allá en la cárcel para que tú coge el control y yo no lo podían coger porque está el líder el máximo de ellos yo era el que tenía la rabia yo tenía más a la cumplea de los people yo entonces yo no tenía la bujía ni tenían el colar que tenía yo porque yo me pegaba al que la pueblo general y le caía puñal ahí mismo pegado de sorprendido sí porque yo arrancaba por la cabeza cuando cuando usted tenga un grupo que tomato el líder los otros se mandan entonces yo pegamos al pueblo general y de una ida de ojalá y caer a puñalas para medaná qué tiempo te hizo allá en su segunda carta en mi segunda un año y ocho meses por ahí esa fue su segunda su segunda ahí en san cristóbal sí porque era que yo me buscaba adentro para salir y para irme con algo más ok sí sí de qué manera usted se lo buscaba yo o manito el control de una cárcel porque por eso se llama control hasta la paleta tenga para mi cuarto me lo que vendían lo tenía que pagarme una entrada miguelón dime yo entre 30 gramos de perico y media libre hierba oigan me como que soy amigo ahí el diáceo estamos en vivo yo le decía tú estás seguro sí y nuestro amigo mío y me dice miguelón la pregunta que me hiciste que porque yo decidí a caer preso en la calle vaya muchacho tú yo con 24 25 26 soy muchacho en lo que no tengo yo no tengo nada de ello cayendo a ir a control de una vez entonces miguelón todo allá el que negociaba tenía que dar un por ciento a ti o sea quiero que diga sustancia ilícita no porque la gente sabe que estoy hablando yo no yo yo sé todo el que vendía sustancia ilícita allá en san cristóbal que sacamos lo mismo ya el control porque para eso se llama control va a tener todo controlado en la cárcel yo tiene el control de todo eso y el que me decía lo contrario yo lo descubría porque en cada celda yo tenía dos representantes tenía los probos y dos encubiertos de trabajar para mí sabores le llegaban a todo que llegaban drogas la paletera en este momento 5 chiles cada uno no 5 pesos cada una daban ese tiempo la paletera y como te consideraban ayer están lo que se veraban como un abusador un abusador de poder no me consideraba como un ídolo de ellos porque yo no abusaba y cuando alguien intentaba abusar uno de ellos me tenía a mí de frente como un que había pasado con esa persona que te daban ese porcentaje de su nombre si llegaba si llegaba un momento yo no te daban ese dinero que pasado no 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 porque no me lo daban no me lo dieron porque que yo tenía ese donde no se abusador entonces yo me robaba al público el público a los presos a veces porque tú sabes que en celda a veces hay gente que no tienen para pagar la limpieza entonces yo iba celda por celda con una lista de penta de miguelo se quedan 11 sin pagar como la y luego se quedan sin pagar fulano y fulano señores se lo voy a pagar ustedes me lo dan a mí también miguelo yo jalaba tomó el delego y me iba celda por celda iba yo me lo ganaba y me lo ganaba de una vez no le decía nada a lo que no te daban el porciento en el momento no porque nunca dejan de dámelo siempre me lo daban antes de tiempo si yo tenía control y me lo daban un año y pico miguelo controlando ya un año y ocho meses la segunda vez controlando me fui de un cuarto para la calle me fui como con tres mil quinientos pesos en ese tiempo era un millón de pesos y con muchas ruedas porque yo nada más clave a la ropa y de parte de peso para cuidar yo lo pidaba a jamana si de pago te salió ahí volvió a caer o lo eligió hice para otra casa como yo te me dijo a mí que ya usted le encantaba estar preso por la búsqueda no me encantaba estar preso en cristóbal no en otro lado en otro lado alguien está controlando su zona hoy con yo cada vez en su agua y entonces qué pasó entonces por qué salió o salí que haya los caballeros a la zona mía ya yo tengo era de control salido un par de pesos a vender drogas en los caballeros de sant y todos sustancias prohibidas me gusta vender sustancias prohibidas en los caballeros y tú sabes que todo lo puedo le gustan las sustancias prohibidas a la mayoría y me fui desenvolviendo ahí hasta que llegué a a tener un punto lo que aparece de sant y todo así yo hay uno que dice leo y entonces y ahí como como le iba en el negocio y ahí vaya qué pasó o me iba bien me iba bien porque todo el mundo me está buscando a mí todo lo puedo y todo el mundo me compra a mí porque no había tanta venta de drogas y no había tanta venta de sustancias prohibidas como la hay ahora llegó miguel a controlar ese bloque que es un bloque caliente porque yo soy de ahí por más que sea yo soy de ahí yo controlo yo mientras tuve ahí control porque yo soy esa zona el tiempo que tiempo duró miguel ayer los caballeros con el negocio más de 10 años saliendo y viniendo y viniendo yo me iba se quedaba leo el amigo con la mente del compañero leo y y yo saliendo yo salía de la cárcel y dura caía pero otra vez se quedaba allí yo y leo con el control de las dos de los caballeros y yo seguía preso en san cristóbal en san cristóbal siempre tuve ese control porque si tú tienes quien te defiende lo tuyo tu preso la cosa va bien miguel o como cuántas veces usted cayó preso ahí mismo en san cristóbal con los dedos de la mano que no se cuentan más de 20 más de 20 veces era un tipo callejero que a mí me gustaba pelear eso o sea que la mayoría de serán por pleito yo que hay por pleito por dos por dos por toda la barba yo andaba en la calle agarrando lo que venga entonces tuve la razón lo que aparece son zonas restringidas ahí no acaba de llamar a más gente lo que aparece en mi tiempo era como el oeste tú sabes lo que lo vete lo vaquero un duelo un duelo mataron los dos vengan cuatro hombres los recorrían se lo llevaban su apiado enviaban y sigue la música como que no había pasado nada en el oeste todo aquello hacia un duelo se mataban los dos venían 45 pero sacaban cargados diez mujeres a limpiar y fiesta la música a ti no era lo que va a decir porque yo te lo que cayó 20 veces a san cristóbal ya vamos a soltar sangriera para ellos que eso era suyo esa cárcel era su casa cárcel era suya ya lo sabe entonces cuál ha sido a la peor cárcel que usted ha llegado al 15 de azo ok público vamos a soltar vamos a soltar a san cristóbal ya su peor cárcel entonces ha sido la del 15 de azo y la 15 de abajo porque en el momento que yo caía ya estaba controlando un viejo que sea josero que más abusador del diablo si josero entonces el 15 de azo es una cárcel de castigo porque que hay que comer aquí a nueva yola en casos ya tú sabes es para que la familia y la mujer se cansen una casa sabrosa esa pan llegó y otro al lado porque ya va a traer a 15 de azo lo meten a un cuartito allá va el pueblo general una presión josero con una comisión como de 40 hombres que el que menos tiene hace una hacha y un machete el que menos tiene yo acabado llegar y bueno miguel mendoza batista porque son probos generales de esa cárcel de castigo siempre tienen el control y saben quién está y quién sale aquí señor y se quita y me dice mira un viejo abusador es aquí le comemos los huevos a los hombres guapos aquí los hombres usados yo la cuesta y lo mato a palo el que viene aquí con problemas le damos problemas los reventamos una vez usted tiene problemas que diga me miguel o no señor yo acabo de llegar hoy no oye me diéndome el pulso yo no sé lo yo vine fue a pasar mi cárcel lo día que va a estar aquí tranquilo jefe tranquilo pan le da un latazo un tipo auto en la cabeza lo ya bañan su sangre al otro día que fue la furada no le dio tráiganme lo bueno eso eso proba usado de joselo mira hay un hombre como que como le vas a tragos leía una peli palo me dice vosotros a mí me da que le hacemos aquí a veces para donde sus rayas a costos muchachos mira le sacó sangre del culo del del ano sí le dio como 30 palos y para solitaria así que la fe y apoyado por la policía ese tipo ese tipo ese tipo dio golpe y de abuso a mucha gente joselo joselo es que yo no ande en problemas mi hijo yo no ande en problemas nada por si acaso ya tú sabes cuando están esos probos para allá adentro ay mi madre matan como a 15 palos de abuso porque hay algún abuso en el 15 de azo mira tremendo muchacho como a los cinco días ya yo estoy en el patio dice joselo tú estás con dios con el diablo yo comandante como así claro tú estás con nosotros con lo que están contra yo no yo estoy con ustedes jefe de una vez le dije yo estoy con ustedes me pasó un cuchillo la misma vez digo no comandante que yo tengo problemas yo yo quedo con un gancho que me está tú sabes que había cárcel que te pasaban armas a por tú están en problemas chicos tengo y el señor yo no tengo un problema yo no mi hijo no es para que te cuide y me hizo uno de la comisión que a ver miguelón cógelo ayúdando al mal 15 de azo vienen y pasan días vienen días y pasan días para ir todo bien si algún problema ya con un tipo que decía un bosque bobo y un perro que tenía él no sé si tú ha ido ese cuento el asuano y el asuano yo estaba ya si yo estaba ya cuando él mató doble bobo triple bobo a triple bobo porque mira sí pero yo también el 15 tenía un perrito ahí y tú sabes que en el 15 de asa tú cocina con anafes en el suelo el caldero en el suelo con la carne y tú en el suelo el viejo se paró a un colmadito a comprar unos sazones y dejó tú ahí y el perro triple bobo se le comió la carne pues tú sabes que en la cárcel tú no vas a cocinar un pollo entero son tres cuatro pedacitos tú sabes que se le comió la carne muchacho hay cuando ese viejo vio eso le dio un palo a cabeza pero se lo mató yo pensé que la cárcel no no se usaba perro en ese tiempo si el esto ahora en ese tiempo sí mató el pero lo que se llama un bochillo también se quedó así un domingo lo que luego lo hace yo triple bobo acechó al viejo y le vino a puñalas y se mandó para la cárcel y lo mató la muchacha se armó un lío ahí coño día para y vamos ya tú sabio mí el día ahora yo con cinco o seis días que no conozco el terreno tinta en trama de mil policías un tacho tinta tuve que se quede traslado que se ponga ahí yo ahora solté yo de esto de gente me monté con fruta era ya no te salió para allá me mandan y ustedes y ustedes y ustedes y ustedes y ustedes eso muchacho mira yo qué susto pase yo ese día en el 15 de azua primera vez que me asusta sí porque estoy en una cárcel foratera estoy en una cárcel que estoy con 200 enemigos al lado de uno y si uno sabe quién es y cogí esa esa pela en el 15 de azua y o sea que usted no 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 tuvo pleito allá con nadie no no tuve ese gran pleito allá pues no tuve tiempo no tuve tiempo pero allá en el 15 en el 15 yo no tuve el pleito ya déjame ver no porque estaba en casa ajena mijo no era que yo por la cárcel medio andar violento y pico no en esa cárcel foratera hay que mira hay que andar así porque te chicotean y cuando usted cayó de traslado al 15 de azua a donde usted estaba antes de san cristóbal a través de san cristóbal fue para el 15 al 15 de azua mitad día si un problema se armó allá y salen unos cuantos puñalados y cuando sucede cosas así a los probos generales es que arrancan las autoridades y en qué otra cárcel ha sido miguelón control que no sea san cristóbal a cárcel en ajayo en ajayo en ajayo capitaleño arriba qué tiempo usted hizo ayer en ajayo en ajayo como tres o cuatro años y en esos cuatro años como usted como como usted tomó el control cuando llegó ayer bueno había un amigo mío que era el jefe pero vivía en los san quitoveros en esa montilla entonces él no podía subir para capitaleño porque tenía problemas y sonaba tú entiendes entonces me dijo a mí miguelón acá te voy a poner segundo medio para que me haga esta vuelta de ayuda que entraba y consiguiendo el cuarto por todo lado yo no sabía nada si yo era yo era conocido como el pueblo general de ahí de en ajayo hombre para hablar un poquito de esa de esa de esa vivencia que usted tuvo allí en ajayo como control ya porque ahí fue que usted controló en la vista digo en en san cristóbal y en ajayo ya usted no lo de san cristóbal un poco de esa vivencia de allá de de en ajayo son cuatro años verdad bueno en ajayo es un sitio de comercio digo de comercio por el tiempo que yo estaba ya en cada se le habían 2 y 3 colmados en cada se le habían 5 y 6 vendedores de sustancia prohibida en todo en todas las celdas entonces se picaba más el peso porque es una clase capitaleña y yo vivía de extorsión extorsionando a cualquiera y que cualquier movimiento porque yo de jefe y no era porque lo puso el amigo suyo porque no podía entrar en el día de los ángeles cuando le tocaba y hace contra ellos para los capitaleños bueno hay todo el vídeo en los ángeles y capitaleños me mandaba a mí mucha ayuda oye yo me busqué bien ahí me busqué bien ahí porque ya que tenía el control de esto y iba a de todos los vendedores porque el que estábamos ya sabiendo no voy a saber que la jefe y donde todo vendedor de mira me mandó montilla que tú sabes que le sale de su cosita y cualquier cosa que se lo mande conmigo ya que no puede estar para acá pues no le gusta plano mandó montilla y le hice un cuento todito entonces yo recogía eso para mí fueron su peor experiencia que tuvo allá como control cuando matan un par de gente a tiros a tan al pulpito un amigo mío a tiros y mataron mataron otro tipo que le dicen gilberto y mataron a otro ahí que le decían culera en ese estadía tres muertos a tiros por el mismo preso a miguelón y a ti nunca te cortaron nunca te dieron te dieron ahí la cárcel si me dieron tú sabes que yo era uno de los que estaba adelante siempre los pleitos y yo que me abajaba siempre tú oigo se me dio una pedra ahí que me que me hizo una cirugía no tengo parecido ría un peño nada un peñón de blog mira nunca te apoyaron nunca te cortaron nunca tuve dios me cuidó gracias papá por eso dios me cuidó nunca fui agredido con alma y con machete ni con cuchillos sino con un peñonazo que me dieron un cien para cien que se almoja y pero claro mejor que todo para todo uno quiere y apuñalea y machetea a lo contrario a lo loco y cuando me trapo una celda y machetea tú el que esté esté en problemas no tú es que esté por ahí será su su regalito parte de miguelón había había otro control de allá el amigo mío que me puso montilla le agradezco mucho a él eso eran lo mismo ya no es que yo ya él fue que te puso a ti si es que me puso ya había ustedes ya eran lo eran lo mismo lo mismo sí yo más que él sí porque los abuelos no lo cogía yo y él nunca se daba cuenta porque no que me dame jefe le montáis y víctor que yo y yo guapo que salí a dar la que yo para mí todo está yo ya se está prohibido de la que me daban y que al nombre de él en ese tiempo como cuánto se buscaba miguelón allá allá en ajayo el 2013 yo semanal me buscaba 78 mil pesos semanal y pues yo vendía pastilla para hacer el amor azulita y vendía vital ser pase el amor para llegar a los presos y eso es pan caliente allá pues cuando su mujer va a visitar allá usted quiere mandar a él que no se pueda sentar para que otro no le dé guababá miguelón y ese dinero que usted que usted hacía con ese dinero que se ganaba ya porque era en ese tiempo era todavía era mucho eso en el 2013 sí mucho tú sabes que uno siempre ha sido cuero macho allá iban más de 30 mujeres a buscárselas yo me trancaba con dos y fantasía de muchachos se iban ahí los cuartos se iban y tú sabes que lo que uno se buscaba a veces era para comprar ropa y para tener un lujo allá para tener algo que me llevé para el de pesos por la calle cuando me fui y gente ya vamos a despedirte entrevista aquí ya miguelón no contó algo que él no lo había contado no fue lo de el 15 el 15 de asua esta historia yo no me gusta hablar de eso porque sabe que había percance de muerte y cosas en el 15 pero ésta tuve que decirla y derivar para ayudar al muchacho aquí miguelón miguelón y oye ya vamos a a terminar la entrevista qué consejo tú me le daría a la juventud de canal los consejos no se quedan de un delincuente que esté retirado ya que no esté que ya no esté delinquiendo y auto medio que está que está tranquilo no está en calle de que usted me enseñó un carnet ahí también que usted trabaja con el gobierno al gobierno del gobierno un saludo muy cariñoso allá en la avenida no sale con alta gracia al colmado de jose y la tumba el colmado que venden más barato con almacén benito gonzález con alta gracia en el sector san carlos jose y la tumba en su supermercado saludo para ellos un mensajito para los menores ahora no tiene bueno a la juventud tales que no se llevar de malo consejo que le den amiguito de que suerte aquí vamos a tratar una cadena allí vamos a romper esa ventana para llevando ese televisor vamos a bajar ese motor que fácil no digan el nombre y padre no me enseñaron a eso mi padre me enseñaron que hay que vivir el seguro de su frente para no fracasar en el mañana es soltándole a la juventud que no se dejen meditar y se deben llevar de malo consejo hagan deporte estudien a una profesión que mañana le sirva de trabajo así que ya ustedes saben mi gente el que quiera coger el consejo de miguelón principalmente los menores y el que esté por el mal camino también que lo coja porque eso es de bien y mi gente esperemos que estén bien como le dije ahorita que le den la ya el vídeo lo comenten y lo compartan y como siempre mi gente no se puede quedar con dio